...una experiencia psicológica. Es una experiencia realmente complicada, que voy a intentar hacer esta noche para todos ustedes. Para ello, voy a utilizar la ayuda de ustedes dos. Me gustaría preguntarles, ¿nos conocemos de antes? ¿Nos hemos visto antes de hoy? ¿Nos hemos visto en algún sitio? No. Entonces, quiero que quede claro que yo no os he pagado dinero para que elijan mi rostro ni para el ejercito que vamos a hacer ahora, ¿cierto? ¿Cierto que te he pagado dinero o que no? No, no. Ah, vale, bien. Bueno, pues, como he dicho, vamos a hacer una experiencia mental. Quiero que mires a los ojos un instante. Y ahora te voy a dar un trozo de folio, ¿vale? Y en este folio lo que voy a pedirte es que escribas un lugar del mundo que te gustaría visitar, al cual te gustaría viajar. ¿Vale? Entonces, una vez que lo escribes, escríbelo en grande para que luego se vea bien en la cámara, lo doblas por la mitad y nuevamente por la mitad. ¿Vale? Todavía no empieces a escribirlo, pero toma el rotulador. Bien, en este otro folio lo que le voy a pedir a usted es que escriba, por ejemplo, un grupo de música, su grupo de música preferido, por ejemplo. Me gustaría que lo escribiera aquí, en grande, ¿de acuerdo? Y de la misma forma lo dobla por la mitad y nuevamente por la mitad, de tal forma que sea imposible que lo vea, ¿de acuerdo? Bien, ahora se echen un poquito hacia atrás, por detrás de mí, así, y se junten un poquito más detrás de mí. Sé que está feo, dale la espalda, pero así puede verse que es totalmente imposible que yo vea lo que están escribiendo. Bien, empiecen a escribir. Como he dicho, esta experiencia es mentalismo. El mentalismo son experiencias psicológicas. Es una especie de magia diferente, donde en vez de utilizar, pues, cartas, cuerdas o hacer aparecer y desaparecer gente, lo que se hace son experiencias psicológicas, experiencia con la información, experiencia con sus mentes. Para ello se utilizan algunas herramientas, como son un poco de psicología, un poco de ilusión y, sobre todo, la comunicación no verbal. Bien, ¿han doblado los papeles ya por la mitad? ¿Sí? Pues ahora me gustaría que se lo guardaran en los bolsillos de sus pantalones, si tienen. Vale, de tal forma que es totalmente imposible que yo sepa qué es lo que han elegido. Gracias. Bien, póngase ahí, ahí. Bien, voy a empezar con usted. Quiero que me mire a los ojos. Usted era sobre un lugar al cual le gustaría viajar, ¿sí? Es lo que está pensando. Imagínese que usted va a ese lugar al que le gustaría viajar y compra una postal. Una postal de esas que están divididas en partes, si hay de todo. De todo lo que se podría ver en ese sitio. ¿Vale? Quiero que empieces a pensar cosas que pueden verse ahí. Muchas cosas. Y al mismo tiempo míreme a los ojos. Bien, esto realmente es complicado. De hecho, no sé si voy a conseguir hacerlo o no. Por eso necesito, pues, un poco tu buena voluntad. Yo aquí he dibujado algo, algo de esas imágenes que tienes en tu mente, una de ellas. Algo que creo que podría estar en ese sitio que estás pensando. Te lo voy a mostrar. Te voy a decir que yo dibujo muy mal. Pero lo que quiero preguntarte es si lo que he dibujado aquí es una de las cosas que estás pensando. Solamente quiero que me digas sí o no. Y digas sí o no me vas a ayudar. ¿Vale? Bien. ¿Estabas pensando en algo así? Sí. Este ha sido, pues, algo que se podría encontrar en esa ciudad. Es como una plaza de toros. Y la verdad es que hay muchos sitios, hay muchas plazas de toros. Por lo cual, por lo cual, esto no nos vale absolutamente para nada. Entonces vamos a hacerlo de otra forma. Voy a pedirte que pienses, que pienses si está ese lugar dentro de España o fuera de España. Solamente piénsalo. Piensa en la palabra, en el nombre de ese lugar. Piensa si es un país, si es una ciudad, si es un pueblo. Piensa en la primera letra, en la segunda letra. Piensa en la cantidad de letras que tiene. Voy a escribir aquí algo. Pues, aquí he escrito algo. Que todavía no quiero que se vea. Por favor, quiero que saques el papel. No quiero que lo abras todavía, pero prepárate para abrirlo. Bien, fíjense lo que yo escribí. Fíjense, este fue el sitio que yo creo que a ti te gustaría viajar. ¿Quiere enseñar a todo el mundo el lugar donde le gustaría viajar? ¿Y mantenerlo ahí? Gracias. Un aplauso para él. Puede sentarse. Muchísimas gracias y bienvenido al bimbazo. Bien. Vamos a seguir con usted, ¿de acuerdo? Quiero que venga aquí. Quiero que venga aquí. Quiero que me deje sus manos. Y quiero que me mire a los ojos. En el otro es un poquito más complicado. Tú estabas pensando en un grupo musical o en un cantante o algo así, ¿cierto? Un grupo. Vale. De todas formas, no digas nada para no darme ninguna pista. ¿De acuerdo? Bien. Quiero que pienses si es un grupo español o si es un grupo extranjero. Ahora lo que quiero que pienses es si es una sola palabra, el nombre o son varias palabras. Quiero que pienses en la primera letra del nombre del grupo. Quiero que pienses en la segunda letra del nombre del grupo. Piensa nuevamente en la segunda letra. Piensa en la tercera letra. Vamos a dejar la segunda letra para... Piensa en la siguiente letra. Piensa nuevamente en la segunda letra. Piensa fuertemente en la segunda letra. Eso que estás pensando es una A o una M. Es una A, ¿no? No sé cómo se escribe realmente. Pero estabas pensando... Vamos equivocándome. Vale. Espera. Espera, espera. Piensa en el nombre entero, pero como lo... No lo digas en alto, pero como si lo fueras a decir. O sea, no cómo se escribe, sino cómo suena, ¿vale? Así vamos a intentar rectificar esto. Bien. El sonido, quiero saber el que has hecho. Y lo he escrito aquí más o menos como creo que puede ser. Bien. ¿Quieres dejarme tu cartulina? ¿La quieres abrir? Era realmente complicado. Fíjese que pensantes... ¿Cómo se dice esto? Eagles. Eagles. Fíjese lo que escribí yo. Bien. Ya recuerdo. Ya recuerdo. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, bueno. Oye. Esto es impresionante. Sí. Cuando consigo hacerlo bien sí es impresionante. Sí, porque esto a veces falla incluso. Porque esto sí que no tiene truco. ¿Es o no es? Esto, el truco, si lo tuviera sería un poco la comunicación no verbal. La psicología que hay simplemente al estar al lado. La forma de vestir que tiene, cómo es. Impresionante. Mil cosas se puede fijar. Impresionante. Y además que un chico así nos diga los Eagles, que es un grupo clásico, que es muy moderno y todo eso, me parece todavía más difícil, digo, ¿en qué jardín te están metiendo? Preguntando el grupo a un chico moderno. Vamos a ver. Bueno, Víctor, Víctor Cerro, es nuestro mago de guardia y va a estar además también cada semana con nosotros y también va a recorrer las calles de Extremadura, ¿no? Cierto. De hecho, en cualquier momento, en cualquier lugar, puedo aparecer ante usted. Y en ese preciso instante, su pueblo será mi escenario y usted mi público. Bueno, Víctor, gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Encantadísimo, hombre. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Pero me gustaría decirles a todos ustedes y también a los que nos ven desde casa, que si me encuentro con usted o tal vez con usted, acompáñenme a mi mundo, ¿estará preparado?